Vísperas del jueves de la cuarta semana del Tiempo Ordinario Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Porque es tarde, Dios mío, porque anochece ya, y se nubla el camino Porque temo perder las huellas que he seguido No me dejes tan solo, y quédate conmigo Porque he sido rebelde, y he buscado el peligro Y escudriñé curioso las cumbres y el abismo Perdóname, Señor, y quédate conmigo Porque ardo en sed de ti, y en hambre de tu trigo Ven, siéntate a mi mesa, dígnate ser mi amigo Que a prisa cae la tarde, quédate conmigo Amén Salmodia Tú eres, Señor, mi bienhechor Mi refugio donde me pongo a salvo Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea Mi bienhechor, mi alcázar, valuarte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Que los hijos de Adán, para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días, como una sombra que pasa Señor, inclina tu cielo y desciende Toca los montes y echarán humo Fulmina el rayo y dispersalos Dispara tus aetas y desbarátalos Extiende la mano desde arriba Defiéndeme Líbrame de las aguas caudalosas De la mano de los extranjeros Cuya boca dice falsedades Cuya diestra jura en falso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Tú eres, Señor, mi bienhechor Mi refugio donde me pongo a salvo Salmo 143, parte 2 Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor Dios mío, te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas Para ti, que das la victoria a los reyes Y salvas a David, tu siervo Defiéndeme de la espada cruel Sálvame de las manos de extranjeros Cuya boca dice falsedades Cuya diestra jura en falso Sean nuestros hijos un plantío Crecidos desde su adolescencia Nuestras hijas sean columnas talladas Estructura de un templo Que nuestros cilos estén repletos De frutos de toda especie Que nuestros rebaños a millares Se multipliquen en las praderas Y nuestros bueyes vengan cargados Que no haya brechas ni aberturas Ni alarma en nuestras plazas Dichoso el pueblo que esto tiene Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor Cántico Apocalipsis capítulo 11 Versículos 17 y 18 Y capítulo 12 Versículos del 10b al 12a Ahora se estableció la salud Y el reinado de nuestro Dios Gracias te damos Señor Dios omnipotente El que eres El que eras Porque has asumido el gran poder Y comenzaste a reinar Se encolerizaron las naciones Llegó tu cólera Y el tiempo de que sean juzgados los muertos Y de dar el galardón a tus siervos los profetas Y a los santos Y a los que temen tu nombre Y a los pequeños Y a los grandes Y de arruinar a los que arruinaron la tierra Ahora se estableció la salud Y el poderío Y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Porque fue precipitado El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba Ante nuestro Dios Día y noche Ellos le vencieron en virtud De la sangre del Cordero Y por la palabra El testimonio que dieron Y no amaron tanto su vida Que temieran la muerte Por esto Estad alegres Cielos Y los que moráis en sus tiendas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ahora se estableció la salud Y el reinado de nuestro Dios Lectura breve Colosenses capítulo 1 Versículo 23 Responsorio breve Responsorio breve El Señor es mi pastor Nada me falta Cántico evangélico A los hambrientos de justicia El Señor los sacia Y colma de bienes Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén A los hambrientos De justicia El Señor Los sacia Y colma de bienes Preces Invoquemos a Cristo Luz del mundo Y alegría de todo ser viviente Y digámosle confiados Señor Danos tu luz La salvación Y la paz Luz indeficiente Y palabra eterna Del Padre Que has venido A salvar A todos los hombres Ilumina a los catecúmenos De la iglesia Con la luz De tu verdad Señor Danos tu luz La salvación Y la paz No lleves cuenta De nuestros delitos Señor Pues de ti Procede el perdón Señor Danos tu luz La salvación Y la paz Señor Que has querido Que la inteligencia Del hombre Investigara los secretos De la naturaleza Haz que la ciencia Y las artes Contribuyan a tu gloria Y al bienestar De todos los hombres Señor Danos tu luz La salvación Y la paz Protege Señor A los que se han consagrado En el mundo Al servicio De sus hermanos Que con libertad De espíritu Y sin desánimos Puedan realizar Su ideal Señor Danos tu luz La salvación Y la paz Señor Que abres Y nadie cierra Lleva a tu luz A los que han muerto Con la esperanza De la resurrección Señor Danos tu luz La salvación Y la paz Porque todos Nos sabemos Hermanos Hijos de un mismo Dios Confiadamente Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración final Acoge Benigno Señor Nuestra súplica Vespertina Y haz que Siguiendo las huellas De tu Hijo Fructifiquemos Con perseverancia En buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos De los nuevos videos